Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Este pavo ha pasado todos los bans. Bueno, contra este ya me ha tocado antes. Kik, este no es... ¿Este es el tío? No, ¿verdad? Que no para de decirme cuando quieras pegarme. Dime qué es este, por favor. ¿Era este o no? Creo que no, ¿verdad? Joder, encima con esa skin de mierda, tío. Qué cabrón. ¿Te llevas? ¿Eso qué es? Oh, mierda, tiene blink. Uf, bueno. Voy a quedarme aquí para que no me blinque en la wave. A lo mejor me quiere blinkar. Y nabo que te comes. Se te ha visto, bicha, desde Egipto, cabrón. Antes ulteabas de esa manera y el tío no se moría, ¿eh? Más que nada porque tú no quitabas tanto y el tío podía sear fuera perfectamente, ¿eh? Ahí se iba a morir sí o sí, pero... No sé si hacerme el divine en segundo o el genji, es la verdad. Están midcamps. Hay que tener cuidado ahora. Con la ulti me puede matar bastante fácil. Vaya, por dios, soy gilipollas. Ah, ¿no me sigue? No le da mana para el 2 y el 3, ¿no? Ah, pues sí. Me he confiado pensando que no le daba el mana para el 2 y el 3, pero menos mal que no me ha quitado una mierda el cabrón. Porque si no me moría. Supongo que por ir con esa build de mierda en early. Bueno, vamos a hacernos el genji, vaya a ser que... Es que ahí me he precipitado, tío, porque quería pegarle el 1 y que justo el meteorito le cayese encima, pero me he precipitado, tío. Se ha pillado el libro, mmm. Voy a cancelar el back todo lo que pueda. A ver si le puedo invadir el blue. A ver si se me tira encima. Es verdad que hoy dicen que si es mal duelo es mal jugador. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. El 2d juega muy buen nivel de duels. Y no es malo. Otra cosa es que... Joder. Otra cosa es que parezca un mal player delante de otros SPL, ¿sabes? ¿Eso ha contado como ulti? ¿Eso ha contado como ulti? ¿O no ha sido la ulti? Creo que sí, ¿no? ¿O ha sido el silencio? No estoy seguro. Parecía algo raro, tío. Una lástima no haberlo matado con la... Cierda. No haber matado al buffo con la ulti, pero bueno. Buen duelo igual a mal olor corporal. Nada, pero el warchi huele muy bien. Vamos a hacer midcams. Sacamos 1000 de bazooki. No está mal. Vaya. Defensilla al 2. Vale, bien. Supongo que el pavo no tenía la ulti porque si no me hubiera ultiaba ahí for sure, ¿no? ¿Con qué jugador de SPL te casarías? Pues no sé, porque no hay SPL, tío. A ver si le puedo bazar rápido a la pasiva del Genji. Vale. 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 Una ulti rareta, la verdad. No me va a matar nunca aquí. Vamos a pillar eso. Ha sido el placer de la warchi recientemente. Sí, lo suficientemente reciente como para acordarme de que olía bien. Bueno, vamos a hackear ya. No, está ya no. Que no me da pavo el divino, ¿no? Ah, sí, sí me da. Eso que suena el padel, que si no, uff. Picha, pero en el coche había un buen olor. Típico olor al que te vuelves adicto, ¿sabes? Así lo describiría yo. Joder con las potis, tío. Joder con las potis. Oye, ¿no ha caído muy rápido? ¿Del 1? O sea, como que no ha sido muy rápido. No, pues está worth perder la torre, la verdad. ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Ay, Dios mío! A ver, un momentillo, señores. Bueno, seguimos por encima. Por eso aquí le ha sido una cagada, tío. ¡Ah! Va a venir con full ítem, supongo. Ah, no. Joder. Bueno. Mejor para mí. Supongo que esto es un Kronos. Ah, bueno, claro. ¿Cómo va a venir con full ítem si tiene una potis, el imbécil? ¿Qué se le hicieron a pollas en la Copa América? A ninguna, la verdad. La voy a mirar así por encima y tal. Pero tampoco me... O sea, me va a alegrar que lo gane Messi, pero tampoco me va a quitar el sueño si la gana Brasil, ¿sabes? Bueno, igual que la gane Brasil, no. Porque la campaña Vinicius Balón de Oro me está tocando los huevos. Ha caído bajo el listo. A ver si lo puedo matar. Ah, un porche. Puto Kronos con el Gengis. Voy a pirarme porque el tío tiene Blink. Voy a quitarle el Gengis. La respuesta correcta es Paraguay. ¿Qué jugadores importantes tiene Paraguay, tío? Como para poder ganar. Además está en el equipo... O sea, en el grupo feo ese, ¿no? Joder. Se lo ha hecho sin tirar el puto... Que locura, ¿no? Bien. Oh, no. Me cago en los muertos porque he choqueado esa, tío. Era Free Fanny, joder. Horrible, tío. Qué mal, tío. Voy a moverme para ganar con los minions. Puto Kronos Pendant, tío. Además, se me ha olvidado que... Que la ulti de Adel recupera Kunlauns. Va, qué choqueada increíble, tío. Voy a pillarme ya las bits para que no me esté todo el rato silenciando. De hecho, me las voy a pillar enteras. Almirón. Ah, bueno. Enciso. Vale. Gustavo Gómez. Ese no sé quién es. O sea, sé quiénes son. Bueno, menos el último. Lo que pasa es que no sabía que eran paraguayas. La verdad. Bueno. Yo igualmente creo que Uruguay y Brasil pasarán ese grupo. No sé yo si... A lo mejor me estoy confundiendo de grupo, pero creo que no. Creo que es ese, ¿no? Bueno. Va full divine ya. Voy a vaquear para pillar esto al 2. La 1 no la ves. No puedo, tío. O sea, no hago streaming nunca. Si hay partidos todos los días. El tío tendrá a Eji ya, más o menos. Necesito ese red for sure. Qué mal, tío. Qué mal, tío. He rebotado para... Para atrás. Pero bueno. Me llevo el Fenix. Y me llevo también el red. Así que guay. Qué mal, tío. Qué mal esas beats, la verdad. Pero bueno. Por lo menos son solo dos minutos de cooldown. En los que no voy a hacer absolutamente nada más que... Paquear. No sé si pillarme el Cronos o la Tauti, la verdad. No estoy seguro. Creo que voy a pillarme el Cronos para quitarme... Para quitarme problemas. Voy a limpiar esta rápida. Y voy a... Va a quedar aquí, tranqui. Espero que no venga el tío de sorpresilla. Qué gatazo le estaba metiendo. Vale, el último sí que nada más hacer la Tauti. ¿Tiene BMR o son más 15? Ni idea. No me importa, la verdad. Es cuestión de sacar vídeos. Voy a chilear. Nah. Creo que puedo ir a hacerme el Fire ya, ¿no? O bueno. A ver si lo veo por aquí al tío. Creo que está en mala play. Si venía el tío, era play mala. Si no, no me importa. Bien. Ya tienen, me he visto aquí a reshivas. Como dijo un sabio. Y yo creo que eso es F6. ¿No? Bueno. Vamos a pokear esta mitad por lo menos. Y me viene bien que los minions vengan tardecillo. Porque así da tiempo a tirar el Fenix. Voy a chilear ya. Vamos a curarnos aquí. Vamos. No quiero ultear si el tío no me ultea. No quiero ultear si el tío no me ultea. Porque me puedo quitar el silencio y tal, pero paso. Vamos a tirar el titán ya aquí. Buen game, buen game. El pavo ha pausado, tío. Pero se ha fracasado, hermano. Qué locura, tío. Pausa táctica. Ha sido mortal, la verdad. Esperamos. No se puede caer más bajo, tío. Ha, 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 ha. ¡Gracias!